Y en esta Navidad vamos a parrantear con el estilo y sabor de Omar Lozada Vamos a hacer una vaca pa' preparar las ayacas Luego haremos otra vaca pa' el ron y el pan de jamón Aunque todo está muy caro aquí nada faltará Pongámonos bien de acuerdo porque llegó Navidad Aunque todo está muy caro aquí nada faltará Pongámonos bien de acuerdo porque llegó Navidad Que viva la noche buena, que viva la Navidad Si las dos vacas se acaban hacemos otra dos más Que viva la noche buena, que viva la Navidad Si las dos vacas se acaban hacemos otra dos más DJ Menor, el rey del mix Y en colinas de Perineos, el ingeniero Hernán Chávez y su familia En la unión está la fuerza, esa es la pura verdad Echemos todo pa'lante, no miremos para atrás En la unión está la fuerza, esa es la pura verdad Echemos todo pa'lante, no miremos para atrás Teniendo buena salud y ganas de parrandear Muy felices pasaremos todos en la Navidad Que viva la noche buena, que viva la Navidad Si las dos barcas se acaban, hacemos otra dos más Que viva la noche buena, que viva la Navidad Si las dos barcas se acaban, hacemos otra dos más Y en Tariva, Giancarlo Sayala, el compi Que viva la noche buena, que viva la Navidad Si las dos barcas se acaban, hacemos otra dos más Que viva la noche buena, que viva la Navidad Si las dos barcas se acaban, hacemos otra dos más Y en la gloria de Dios, José Medina y Néstor Velasco Y en Tariva, Giancarlo Sayala, el compi Si las dos barcas se acaban, hacemos otra dos más Y en Tariva, Giancarlo Sayala, el compi Que viva la Navidad